Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Si, pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver que me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mi Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre Uy, pero qué linda está esa mamacita A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre Que le faltan los dos brazos Tranquilo amigo, yo le ayudo Muchas gracias amigo, nunca nadie se había preocupado tanto por mí Amigo, quiero ir al baño, ayúdeme a limpiarme Vamos pues No puede ser, ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló papá Aló hijo Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme Nada aún Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va de p*** Le ayudó el laxante Nada doctor, me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene caca, está en la garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya Todo es de cartón ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo? Si ni te los vas a poner ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan, ve Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón Para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito Si así como va este Hasta el pajarito de tener de cartón Hoy tenemos partidazos, gente El Anasar versus el Inter de Miami Se está decidiendo quién va a mover el balón primero Mi estrategia es fácil Tres defensas y un delantero ¡Sí! Y así arranca en 90 minutos Del deporte más hermoso del mundo ¡A huevo! Y empieza el Inter de Miami Con una mega jugada Dejando jugadores del Anasar votados ¡Acercándose a la meca! ¡Vamos perdiendo! Voy a tener que hacer una jugada Nunca antes vista Larín Junior parece que lleva el balón pegado en el pie Se quita uno Se quita otro Le apaga el arquero ¡A huevo! ¡Gol! 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 Bueno, vamos a ver si con estos tacos me logran detener ¡Déjenmelo a mí! ¡Aaah! ¡Gol! 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 ¿Cómo que rojas? ¡Gol! 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 No hay falta ¡No hay falta! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! ¡Ay Larín! Ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos Es más, eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia hasta podíamos usar los de Martín Nada que ver con sus teléfonos de ahora No, eso sí es imposible No hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real Bueno, si decís que están fuertes en tu teléfono Puedes destruirme este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión ¿Qué pasó, pobre? Ah, esos billetes son los que compraste por Amazon, ¿verdad? No andes diciendo eso, que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí, te voy a mostrar algo muy interesante Esta es una piedra de oro extraída de la mejor minería Ah, esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana, ¿verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos Hey, Laren, ¿y qué hiciste las semillas de tu sandía? ¿Me las comiste? ¿Te las comiste? Sí Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago Ay, no, me estoy sintiendo mal Ay, me duele el estómago Ay, me salió Me salieron por los oídos la rama, Junior ¡Yo te dije! Junior, me estás saliendo por la nariz No, ahora solo te quedan dos orificios La boca y el... No, no ¡Ay, Junior! Yo quiero una rama también Clarín, ¿cuándo vas a comer ácido? Sí, come ácido Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido Pero como no hay mango, vamos a comer limones ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente, pues vamos a comer jugo de limón Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos Un éxtasis de limón ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? Yo no le tengo miedo al ácido ¿Dónde está su princesa, cabrones? ¿Dónde está? No, no, come si... Mi mamá está enojada, yo mejor me escondo Y después va Bo Junior Y cuidadito que te andés escondiendo Me voy a esconder en este hoyo No creo que me encuentre aquí Y ahora te toca a vos, Junior ¿Y Junior? ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde se habrá metido este? ¡Ey! Aquí colóqueme la arena Una de arena más ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde estás, Junior? ¿Dónde te has metido? A ver, ¿dónde se ha metido este Junior? ¿Dónde te has metido, Junior? ¡Ya es noche! Mucho, mucho más tarde Este Junior ya no vino Este se escondió bien Llevo 40 años buscándolo Y no lo encuentro Junior, vení Y no te voy a castigar ¡Firmen! Necesitamos capturar este personaje ¡Sí, señor! Tenemos que decomisarle su vehículo ¡Sí, señor! Tenemos que capturar esta caca verde Y comencemos con el operativo ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey, allá va! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No muy valiente! ¡Vámonos! Último momento Gracias a las fuerzas especiales Han capturado a Larín Junior El cual había incautado Un millón de dólares del banco ¡Junior! Vaya, niños Voy a revisar sus experimentos Maestra ¿Usted sabe cómo puedo sacar Ese billete de ahí Sin tocar el plato? ¡No! Fácil, maestra Ponemos una servilleta Sobre el plato Le echamos agua Le ponemos una candela encima La encendemos Y luego de eso Le ponemos un vaso encima Y esperamos que la candela Se apague De esta manera Y así Ya podemos levantar el plato Y sacar el billete, maestra ¡Interesante! Le voy a poner 10 ¡Sí! Ahora voy yo, maestra Pero para mi experimento Tenemos que salir al aire libre Para mi experimento Necesitamos una botella Con agua Y en el tapón Tiene que tener un centro A la botella Le echamos aire Y cuando ya está bien dura Le quitamos el tapón ¡Y sale volando! ¡Wow! ¡Tiene 10! ¡Aló! Hola, buena señora Larín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle Una tarjeta de crédito De 10 mil dólares No, muchas gracias ¡Aló! Mamá, me cayó esta llamada Y dice que es para usted Señora Larín No pierda la oportunidad Ya les dije Que no estoy interesada En esa tarjeta Si no quiere por las buenas Va a querer por las malas Ahorita mismo Tenemos secuestrado A Larín Junior La verdad que ahí queden Se lo molesta mucho En la casa ¡Aló! Cortó ¿Quién es? ¡Buenas! Señora, como le digo No pierda la oportunidad Que no quiero esa pinche tarjeta Ay, estos del banco No entienden Señora, como le digo Como banco le estamos Ay, está bien ¿A dónde tengo que firmar pues? Solo tiene que firmarme Este documento Y listo Ah, ahí le puse Todas las tarjetas Todas las tarjetas No puede ser Me metió muchas tarjetas Miren la tina de kiwi Yo sé que muchos quieren saber Cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo Ahorita abajo Es cuando él era bebé El video que están viendo A continuación Es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto Yo recuerdo que tenía Como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video Cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren Siempre que nosotros salimos Nos llevamos a kiwi Y a las perritas A la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre De cuidarnos nuestras macotas Mientras nosotros salimos Y así es como actualmente Está kiwi Como kiwi llegó a mi vida Fue que unos niños Lo andaban regalando Porque ellos no lo querían Entonces yo les dije Regálenmelo a mí Yo siento que le puedo dar Una buena vida Así que gente Esa es la historia de kiwi Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí, apuráte Andá entre los cubiertos Porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también Son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza y esta cacerola También es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas Larín ¿O querés que te dé Con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! ¿Aló? Amor, vení Tengo la casa sola ¡Hoy cena, Pancho! Ya vine cosita Uy, bomboncito Hagamos cositas Amor, espérate Solo voy a lavar los trastes No te preocupes, amor Yo te ayudo Listo, terminé Ahora sí, bomboncito No es que también Tengo que hacer limpieza No importa Yo te ayudo, amor Listo, amor Hoy sí, hagamos cositas No es que también Tengo que trapear Hoy sí Tengo que lavar el baño también Tan bonita Pero potente Listo Hoy sí, mi amor Amor Ahí viene mi mamá Salita por la ventana Vaya, ve ¿Qué hacía de tener la casa, hija? No, hombre No me dieron ni siquiera De hueler Uy, comida No, Larín Junior Hoy me va a tocar buscarlo Ahí está, ve Ey, Larín Junior No soy Larín Junior, we Soy el Big Rick Qué raro No era Junior Ah, allá está, ve Junior, Junior Eh, yo no soy Junior Yo soy el borrego, mira Chao, granjero No era ese tampoco Quizás es aquel Larín Junior ¿Qué, qué? Yo no soy Yo no soy esa persona ¿Qué no me estás viendo? Mírame No era ese Oh, aquí él es Ey, Larín Junior ¿De quién eres o qué? Uh, allá está otro Larín Junior, Larín Junior No, yo no soy Yo soy Ami, tu mejor amigo Chao Allá está otro Pero quizás tampoco De ser Larín Junior Ey, Junior ¿Y si ponemos un negocio Para hacer dinero? Ey, sí Tengo una idea Yo sé repostería Repostería Sí, hagamos galletas De Larín Junior Eso sería un éxito Galletas de Larín Junior Pero si a vos nadie te conoce ¿Quién las va a comprar? ¿Y qué te parece de estas otras? No, esas no ¿Y qué te parece Estos señores con smoking? Vos y yo sabemos De que esos no son señores Bueno, pues Entonces hagamos corazoncitos Para los enamorados Eso ni siquiera son corazones, Junior Pensá en otra cosa Ah, pues entonces vendamos nuggets La verdad que vos Solo tenés ideas rancias, Junior Nada te gusta Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanté tres veces Y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda Aquí la tienda, pues Buenas, me cambio este billete De a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño Son 50 centavos Vaya, niño Tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? Buenas Quiero una coca Aquí está, muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar mi número de teléfono En el billete que le voy a dar de vuelto Aquí está su vuelto, mi amor Y le anoté mi número para que me llame Qué feo le agarró a ese hombre Buenas, me regala un coco Claro que sí, con gusto Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo Aquí está, corazón Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso Qué bendición Uy, ya me está llamando esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola, bomboncito ¿Te animaste? Hola, preciosa ¿A qué hora nos vemos? Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Mamá Larín y Junior Ya casi es el día de las madres Y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración ¿Y ustedes? Y yo le mandé a hacer este pastel para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades, mamá! Gracias Yo sabía que ese dolor de partida Iba a dar resultados algún día Amor, ¿y te hice este regalo? Gracias, amor Mamá, te compré esto Gracias, Junior Pero, ¿qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto, mamá Gracias, Larín Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo Quiero ver qué es Gracias, Junior Vamos, mamá Muerta el pastel ¡Que lo muerta! ¡Que lo muerta! Ya vine, amor Amor, te traje esto Gracias, amor Amor, ¿y por qué tu hijo tiene esa cara? Ay, déjalo Que él siempre se pone así Cuando estoy conociendo a alguien ¡Qué salado está esto! Quizás el niño le echó sal a propósito Bueno, voy a ir a traer la camisa Que dejé secando ¿Y esto? Uy, este niño me odia Solo por ser novio de su mamá Tomá, niño Te voy a regalar este juguete ¡No quiero! ¿Y entonces qué querés? Te voy a dejar a mi mamá de paz Bueno, ni modo Mejor me voy ¡Ay, no! Ese niño me le quitó las llantas a la bicicleta Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? Ay, no Yo creo que mi mamá no se dio cuenta Hasta me voy a acomodar Para ver a qué hora se anima a darme la moneda Este sí que no tiene cara Pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá hasta que me dé la moneda Ay, mi mamá no se va y ya siento hambre Ya pasaron demasiadas horas y este no me quiere devolver la moneda Dos mil años más tarde ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo Eso te costaba decirme, más que perdimos una vida esperando Ay, doctor, rompí fuente Rápido, señora, acuéstese Ay, puge, puge ¿Y esta pelota que hacía ahí? Es para que el niño juegue Puge, hágame fuerza Me equivoqué de fuerza Y ahora este tambo ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? Qué tremendo ombligo umbilical Nunca había visto algo igual No, hombre, si es que esto parece una anaconda Si así como tiene de grande esto, no me quiero imaginar otra cosa Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza Y a mí me cuesta barrer todo el patio Vimos este invento en internet y lo recreamos ¡Narín! ¿Qué pasó, mamá? Vayan a traer sus ropas sucias y no ya no se las lavo Aquí está, mamá Pero ¿y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso miras que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura Así que por eso inventamos esto Suscríbete si crees que mi mamá está enojada Amor, ¿puedes cambiar este foco? Sí, amor, solo traigo una escalera Aquí está la escalera, mi hernito Esto demuestra lo mucho que me quiere Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar Claro, aquí está su comida Suegrita no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera, pero así no me gustan Ah, pues se los preparo de una manera diferente Leche Un batido de pura proteína ¿Sabe qué, suegra? Yo mejor me voy ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? Suscríbete si creas que ella me odia ¿Larín trajo la tarea? Maestra, se me olvidó la tarea Ay, otra vez ¡Ah, dirección! Director, aquí le traigo a Larín otra vez Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó ¿Qué casualidad que siempre le pasa algo? La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá No, director, por favor, no la llamen ¿Con que olvidaste la tarea? No, mamá, no No, mamá, no Aquí está la tarea Mucho mango come este niño Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaras la sombrilla Sí Listo, ya se secó, pero... Ay, no, siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombrilla? Sí Vaya, niños, les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? Sí, aquí está, maestra ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá Larín, vení Ajá Yo me voy a ir con la manguera para allá Y yo te voy a avisar para que me eches el agua Sí, dale, yo te echo el agua Dale, dale, échala Ahí te va el agua No cae nada, encéndelo No volvió a caer nada Qué raro, la voy a destrabar para ver si está cayendo agua Pero sí está cayendo agua Vaya, ahí va de nuevo, me avisás No volvió a caer nada Qué raro, pero ¿por qué no le cae agua? Ey, ¿quién me mojó? Que la mojamos ¿Y a dónde va esta manguera, pues? Hijo de la gran... Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante, tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero, se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese, hay algo mucho mejor que esto Démosle Estamos listos Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Agarré, yo la agarré Ahora vamos con el siguiente Vamos, 3, 2, 1 Ey, yo gané Eso, eso Vaya, pues preparados que aquí está la mejor sorpresa Démosle, démosle, démosle Vamos, 3, 2, 1 Y esto Larín, vas a comer Ya voy mamá, solo termino esta partida Larín, la sopa ya estuvo, no vas a comer Ya voy mamá, tranquila, solo termino Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa Ya voy mamá, que no puedo perder ¿Vas a comer o no? Ya voy mamá, ya casi Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver Ay no, ya me dio hambre, voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo Ay, el niño ya va a empezar a crecer Me descuide un ratito y ya tiene 15 años Ay, ya tiene 18 años Ya es hora que vaya buscando mujer Ey, Junior, ya es hora que vayas pensando en independizarte Y irte de la casa Ey, Junior, ya tenés pelos en los huevos Ya es hora que te vayas de la casa Todavía no, mamá, déjeme jugar en paz Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guistomate Chilito verde con aguacate ¿Qué pasó, cara de mujer? Ay, estos niños ¿Qué hiciste, Junior? ¿Rompiste la licuadora de mi mamá? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer, déjamelo todo a mí A ver, ¿qué pasó aquí? Me rompieron mi licuadora No, mamá, le rompimos la licuadora vieja Porque le compramos esta licuadora nueva de última generación Ah, bueno, si es así los perdono por esta vez Aquí no hay nada ¿Quién fue el graciosito? Junior, te compré esta concha Gracias, abuela Junior, te traje agua para que te bajes el pan Gracias, abuela Y otra vez vos, Junior, te descuidaste y botaste el agua Como no sos vos el que pagas el recibo del agua Ay, desperdiciaste todo el agua, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime, ¿para dónde vas, Junior? Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡Junior no, papá, ya me cuide! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún Sí, el torpe se cayó Pero, ¿y que no vos eras el que iba en la bicicleta? No, hombre, ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato Pobrecita mi abuela, ya no mira Ah, la voy a llevar donde el doctor para que le haga un examen visual y así le compro unos lentes Para poder comenzar con el examen visual, quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame qué letra es esta Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? X Pobre de mi abuela, está muy mala de la vista Sí, estamos muy mal ¿Y qué figura es esta? ¡Ah, no! ¡Viejita y pícara! ¡Familia, nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! ¡Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete! Y también me llegó mi traje para mis clases de karate ¡Ah, ah, oh! ¡Uy, a mí me llegó mi masajeador! ¡Uy! ¡Y también me vino mi sombrilla! ¡Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla! ¡Amiga, ya vine a hacerte las uñas! ¡Sí, amiga, vamos! ¡Quiero que me hagas este diseño, amiga! ¡No, hombre, ya vino esa mujer a hacerle las uñas a mi mamá y se tardan años! ¿Y ella qué hace con ese viejito? No sé por qué siempre que le ponen las uñas se ponen a chismear Ya es la una de la tarde y están más chismeando que haciéndose las uñas Mamá, ya son a diez de la noche y por estar chismeando no le han puesto las uñas ¡Se me va a dormir ya si no quiere que lo castigue! ¡Sí, sí, sí, mamá! ¡Continuemos, amiga! ¡Ya aburrí con... Bueno, vamos a ver qué comenta la gente ¡Larín Junior ya aburre! ¡Sí, ya aburre con ese su gorrito de Dixie! ¡Sí, ya, quítenselo! ¡Mamá! ¡Sí, este ya aburre con este su gorrito! ¡Mamá, qué vas a hacer con mi gorrito! ¡Es que la gente tiene razón! ¡Ya aburrí con este tu gorrito! ¡Mamá, pero yo uso ese gorrito porque soy un niño! ¡Un niño si ya tienes pelos en las nalgas! ¡No puede ser, mi gorrito! ¡Menos mal que tengo un montón! ¡Suscríbete si quisieras tener un gorrito! ¡Larín, mira cómo tenés ese chiquero! ¡Te doy cinco minutos para que limpiés eso! ¡Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá! ¡A limpiar! ¡Listo! ¡Pero el carro! ¡Ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre! ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! ¡La grama la tenés bien descuidada también! ¡A la grama! ¡Ay, no! ¡Se va a golpear! ¡Ay, no! ¡Mi mamá y mi abuela ya están viéndose a su novela! ¡Ya casi! ¡Sí, papá! ¡Mi mamá y mi abuela están viendo la novela! ¡Mamá, ya llevan como tres horas viendo esa novela! ¡Y esa mujer nunca se cae! ¡Ay, no! ¡Mirá por tu culpa! ¡Nos perdimos la mejor parte de la novela! ¡La caída! ¡No puede ser! ¡Se me ensució el zapato! ¡Hoy es el cumpleaños de Lavin Junior! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? ¡Ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, uno! ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Y ahora para terminar, otro más cuatro! ¡Tenga, aquí hay más cartas! ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, Lavin! ¡Coma más cartas, cabrón! ¡O ya tenés para seguirte divirtiendo! ¡Uno! ¿Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama? ¡Es que anoche mucho rechinaba! ¡Y mirá, de esta manera tiene suspensión! ¡Voy a ir a cocinar mejor! ¿Y esto? ¡Ah, huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas, vamos a comer. Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¡Tus nuevas mascotas! ¡Con estos perritos no vas a tener problemas que caguen en todos lados! ¡Ay, señor, dame paciencia, por favor! ¡Papá, gracias por el cuaderno! ¡Al fin me gradué y ya tengo mi título! ¡Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa! ¡Mañana! ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? ¡Sí! Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título, que sea abogado, también doctor, soldado, policía, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, boxeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia. ¡Y nada más eso! ¿Sí? ¿Aquí por poquito y me piden que visite la luna también? ¡Ya vine! ¡Larín! Ahí te quitas esos zapatos sucios, porque yo estoy trapeando el piso y no quiero que me lo ensucíes. ¡Mmm! ¡Qué apesta! ¡Que te hieden esos tus pies! ¡Mmm! ¡Sí te apestan los pies, Larín! ¡Anda, lávatelo ahí afuera! ¡Está bien! ¡Me los voy a lavar! ¡Larín! ¡Tirémonos en este túnel con el inflable! ¡Basta bien! ¡Yo te espero al otro lado! ¡Acuraste, Junior! ¡Ay no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final del túnel! ¡Esa es la felicidad! ¡Junior, acuérdate! ¡Ya se tardó demasiado y es hora que hubiera salido! ¡Junior! ¡Junior! ¡Ya es hora que hagas algo por la vida! ¡Anda a lavar el baño! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Lo voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! ¡Y es de sandía, como a mí me gusta! Quizás no me lavé la boca ¡Hola, Junior! ¿Querés un cigarrito? ¡No! ¡Mi mamá me ha dicho que eso es malo! ¡No, hombre! ¡Uno es ninguno! ¡Te dije que no! ¡Los vicios no son buenos! ¡Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida! ¡En lugar de eso te van a perjudicar! ¡Y ustedes, niños! ¡Si están viendo este video, no caigan en que alguien les insinúe un vicio! ¡Porque los vicios jamás, jamás le van a traer algo bueno! ¡En lugar de eso les van a arruinar su vida! ¡Muy bien, Junior! ¡Cada vez que te corregí, valió la pena! ¡No, no! ¡Para el silencio! ¡Cállate! ¡Responda todo lo que se le pregunte! ¡Queremos saber dónde está el dinero! ¡¿Cuál dinero si no tengo dinero?! ¡¿Y esta foto qué es?! ¡Y es más! ¡Encontramos medio millón de dólares en su casa! ¡Queremos saber dónde está la otra parte del dinero! ¡Responda! ¡Está bien! ¡Lo enterré en mi casa! ¡Yo lo sabía muy bien! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdenme! ¡Aguanten que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¡Niños, ¿quieren maní? ¡Sí! ¡Ey! ¡Déjame, déjame! ¡El mejor maní que he probado! ¡Sí! Abuela, ¿pero por qué el maní está mojado? ¡El limón, el limón, Junior! ¡Ah, es que yo compro chocolate con maní! ¡Es que el maní no me gusta! ¡Por eso se lo estoy regalando a ustedes! ¡Felicidades! ¡Nació verdecito! ¿Dónde está el bebé? ¡Amor, chine al niño! Bueno, ¿y este niño por qué es verde? ¡Ey, amigo! ¡Felicidades por tu bebé! ¡Recuerden, niños! ¡Que al mezclar azul con amarillo, da verde! ¡Hijo de la gran puta! ¡Ya casi es el día del padre! ¡Yo por eso le voy a regalar estos zapatos de hierro a mi papá! ¡Pero falta darle una manita de gato! ¡Los voy a pintar! ¡Ya tengo los zapatos listos y le voy a regalar del pan que tanto le gusta! ¡Papá, como ya casi es el día del padre, te compré esto! ¡Gracias, Junior! ¡Son unos zapatos! ¡Y son de hierro, como a mí me gustan! Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando este polvo? ¡Ah! Es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! ¡No, no! ¡Con la chacla no! ¿Qué? ¿No era leche en polvo? ¡Con razón sabía, viejito! Larín, mira, no vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ir a ver a dónde termina ¡Ya, ya! ¡No vas a perder dinero, pero a mi gusto! Algo tenía que heredar del papá ¡Uy, qué rica está la conserva de Nancy! ¡Uy, se me cayó! Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No, no es lo que parece! ¡Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nancy! ¡La limpié y por eso me la estoy comiendo! ¡Cada vez más enfermo, Junior! ¡Muchacha! ¡Ay, no! ¡Le di! ¡Muchacha, perdóneme, pero usted se atravesó! No, tranquilo, muchacho, yo tuve la culpa Pero no se golpeó ni nada No, gracias a Dios no nos pasó nada Ni a usted ni a mí Sí, gracias a Dios Y mire, yo traía este tequila y no se quebró ¿En serio? ¡Qué suerte! Esto merece un brindis porque a pesar del golpe no nos pasó nada ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada Bueno, ¡salud! ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas para que la policía me crea que usted venía en estado de ebriedad ¡Ay, mi tendejo! ¡Ay, mi tendejo! ¡Mi teléfono! ¡Vámonos, vámonos, que se lo logramos quitar! ¡Señor policía, ayúdeme que me robaron el teléfono! ¡Súbase y atrapemos a esos bandidos! ¡Metele, metele, metele, metele! ¡Metele, que nos atapa! ¡Metele! ¡Deténganse! ¡Metele, que nos atapa! ¡Metele, que nos metele! ¡Metele, que nos metele! ¡Metele, por favor! ¡Metele! ¡Devolver el teléfono a la señorita! ¡Señor oficial, este es un asalto! ¡Ray! ¡Mamá, puedo salir con mis amigos! ¿Vamos a venir temprano? ¡No! ¡Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12! ¡Dije que no, Larín! ¡Y no es no! ¡Camián, lejos! ¡No, qué haces! ¿Qué fue ese ruido? ¡Pensé que estabas haciendo desorden! ¡Yo! ¡Yo! ¡No creo que la maestra nos venga a dar clases con esta lluvia que está cayendo! ¡Hasta me mojé el gorrito! ¡No, no creo! Esto que esté lloviendo no quiere decir que vamos a perder clases ¡Ay, no puede ser, se arruinó! ¡Ya es tarde, ya no va a venir! ¡No! ¡No importa si está lloviendo, tronando! ¡Mi deber es dar clases! ¡Se me van preparando con un lapicero azul que ahora toca examen! ¿Y cómo hizo para llegar si hay alerta roja? ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior, reaccioná! ¡Reaccioná, Junior! ¡Reaccioná! ¡Y mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¡Una broma! ¡Sí, mamá! El que está aquí abajo es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chacón! ¡Bromiemos, bromemos! Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! ¡Me deja el bus! ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de más ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Cuidado, cuidado! ¡No cabe! Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuánto es del pasaje, amigo? 35 centavos ¿Aquí está? No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus ¡Alguien que me ayude! ¡Uy! ¡Esos delincuentes llevan raptada a esa mujer! ¡Los voy a perseguir! Bueno, ¿y a este policía qué le pasa? ¡No sé! ¡Alguien que me ayude! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó, señor oficial? ¡Tranquila, señorita! ¡Vengo a rescatar! ¡Alguien que me ayude! ¡Ay, no! ¡Se me cayó el sibiriano en el pupú! ¡Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano! ¿Por qué vos me lo botaste? Yo no te estoy dando nada ¿Para qué no te fijas? Junior, me das de tu sibiriano Si te sirve así, comételo ¡Vos estás loco! Bueno ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela Es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano Toma, te voy a regalar el mío para que comas ¡Gracias, abuela! No se preocupe, señora Ahorita lo detengo ¡No, espérese! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto, ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo, señora Aquí están sus cosas Muchas gracias, señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tiran? ¡Ah! Es que esa era la basura ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¿Y qué estás haciendo, abuela? ¡Ah, costurándote a su postre viejo! En mis tiempos usábamos estas máquinas para coser ¡Oh! Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar traveseando la máquina Porque te conozco ¡Ya se fue! ¡Vamos a probar esta maquinita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasara si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Junior, ¿qué hiciste? ¡Me duele, plato! ¡Ay, ya no lo puedo! ¡Aquí me duele! ¡Aquí ya te dije que no estuvieras traveseando! ¡Ay, mi dedito! ¡Suscríbete si crees que es torpe! ¡Larini, ese pajarito! ¿Cuál pajarito? ¡Ese pajarito que tenés ahí! ¡No sé de cuál pajarito me estás hablando! ¡Ay, ese pajarito que tenés ahí! ¿Ahí adónde? ¡Ese pajarito que no estás viendo! ¡Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando! ¡Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi! ¡Hasta se está moviendo! ¡Y dónde está que no lo veo! ¡Y este pajarito que es! ¡What the fuck! ¡Ah, ese pajarito! ¡Él se llama Kiwi el dormilón! ¡Eh, suscríbete! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, con que estamos celebrando cumpleaños! ¡Pues pásenle! ¡Puedo dar pastel! ¡Aquí está su porción! ¡Ey, qué pasó! ¡Pues no quieren pastel, pues! ¡Aquí está su pastel! ¡Chistosos! ¡Ay, se pasó! ¡Muy duro le pegaste! ¡La pasaste para donde la vecina! ¡Por tu culpa la tengo que ir a traer! ¡Ah, allá está! ¡Ay, qué bonito el perrito! ¡No me vayas a hacer nada, por favor! ¡Solo vengo por la pelota! ¡Ay, no! ¡Mi pajarito no! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ese perro está loco! ¡Larín, comámonos esto que compré! ¿Y qué es eso? ¡Son gusanos comestibles! ¿Y estás seguro que eso se come? ¡Sí, comámoslo! ¡O sos gallina! ¡Yo, gallinita! ¡Sácalo y comámoslo ahorita! ¡Voy yo primero, Larín! ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¡Voy yo! ¿Y qué está pasando aquí, niños? ¡Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá! ¿Y puedo probar? ¡Sí, sí! ¡Niños! ¿Y por qué andan comprando eso? ¡Mira cómo tenés la boca! ¡Y mira vos cómo tenés la tuya también! ¡Ay, me dieron ganas de orinar! ¡Mmm! ¡Junior está orinando! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ten una noche tan solitaria como lo habitual! Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. ¡No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar! ¡Sí, papá, está bien! Si abro unas abritas, mi papá tiene que pagarla por obligación. ¡Papá, quiero este dorito! ¡No, Larín, deja eso! ¡Pone eso ahí donde estaba! ¡Lo siento! ¡Este Larín va muy perroco! ¡También quiero este rancherito! ¡Deja eso ahí, por favor! ¡Lo siento! ¡Y también quiero estas chicks! ¡Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor! ¡Ya es muy tarde! ¡Y también quiero esta coquita! ¡Por lo que más querás, Larín, deja eso! ¡Lo siento! Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo. A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¡Wow! Larín, ¿podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno, está bien, vamos a comprar un juguete diferente. ¡Vamos a comprar un burbujero por internet para más de tres edades! ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? ¡Ya sé! ¡Mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono! ¿Y qué pasó? ¡Qué vino! ¡Vieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto! ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver. Larín, vení. ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos, anda a comprame una tele a color. Va, está bien. ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo. ¡Alfredo, vení! ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa y anda a revisar a ver si yo estoy ahí. Sí, yo lo voy a buscar. ¿Ves que te dije que es un gran tonto? ¡Ah, sí! Vieras, Larín, el policía que está a mi cargo es un gran tonto. Pero no más que la mía, la mía es más tonta. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color y no me dijo de qué color la quería. Eso no es nada. El mío me mandó a buscarlo a la casa y no me dio la llave. Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín, aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Que necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. ¿Que no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada. ¡Ey, papá! ¿Y eso? Ah, agarrando cangrejos, Junior. ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos. Dale, Junior, metete y me ayudás. ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande y grueso. Este siempre con sus estupideces. ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Hoy le voy a hacer una broma a la harín. Le voy a decir si no tiene valor de meterse este búnker abandonado. Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado. ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? No, hombre, ¿y no puede pasar algo? ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior. ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo. Le voy a poner el candado. No, 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 no cerres, por favor, Larín Junior, te lo suplico, no cerres. ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sacame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior. Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía, se hacen carta a los mudos. ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre. ¿Cómo se llama su madre? María. ¿De parte de quién sería la carta? ¡Lámpara! ¡Ah, luz! ¡Ah, Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero! ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? ¡Perfecto! ¡Ah, y un biberón para el chiquito! ¡Vaya, aquí está su carta, son 10 pesos! ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe, ahí le voy a regalar la carta. ¡Que yo le dé 20 pesos para su pasaje! Está bien, te lo voy a dar, pero ya no vengas a pedirme. ¡Gracias, viejo! ¡Desgraciado! No, amor, no te andes creyendo todo lo que te cuentan. Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara. No, platiquemos, amor, no te pongas así, por favor. Es que ya tengo prueba. Y toma, llévate tu ropa. No, amor, no te estés poniendo así, hombre, dialoguemos. Es que yo no quiero arreglar nada porque ya no te quiero y te vas de la casa. No, si para chismosas está arriba del palo, se suben. Suscríbete si crees que son chismosas. Guía para no estresarse con las tareas. Paso 1. No hacerlas, fin. ¡Di no al alcohol! ¿Alguien? Ey, me manches, vato, sí se tiró. Chinguetas, te dije que lo pusieras bien. ¿Se lo pusiste bien al vaso? Sí. Mira, vato, se tiró más de la mitad, no manches. Ey, vato, ¿también estás lavando? Ey, me manches, ya córtale tú, vato. Ahí va, ahí va. Ey, no, 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 no. Préstamelo, vato. ¡Qué nombre! Así no, así, vato, mira. Así va todo, con energía. ¿Qué? ¿Qué? Me murió, vato, loco. ¿Qué va a hacer? 10 pesos, oiga. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No, ay, vato, ya te dije que con la mente, vato. Préstamelo, vato, préstamelo. ¿Cuánto fue? 10 pesos de las sopitas. ¿Y te pagó? Una moneda de 10. Ah, ok, entonces, 10 menos 10 es igual a 12 más 42, la raíz cuadrada de 6, más 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ay, vato, no, 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 no! Así está bien. No, 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 no tengo, oiga. No, le sobran, le sobran. Hombre, le sobran. 3,500. ¿Qué? Venga. Bro, pero si estás haciendo las cuentas, bien. Eh, pues sí, vato. Eh, vato, meme, vato, tú no quieres hacer menso a los clientes, vato. Después ya no nos van a venir a comprar, vato. Ponte vivo. Ah, no, manche. Sí, es cierto, bro. Eh, vato, ¿quién quebró este huevo? ¿Qué? Eh, no, manche. Vato, aquí hay pérdida, vato. Aquí hay pérdida. Aquí ya no vamos a ganar. Eh, no, manche, vato. Cuida los huevos, vato. Buenas noches, jefe. Ah, buenas noches. ¿Te grabó el carro o qué? Está bien sucio, así está bien. No, no, sí, mire. Oh, mire, no, hombre, está bien sucio. Vamos, se lo lavo, se lo lavo. ¿Qué? No, no, hija, sí, déjalo, así está bien. No, no, mire. No, hombre, ¿eh? No manches. Se lo lavo, se lo dejo, vara, hija. ¿Qué? Se lo dejo, vara. Ah, bueno, está bien, sí. Pobre. Ahí está. ¿Qué? ¿Ya? ¿Cuánto va a ser, oiga? Son 200. ¿Qué? Son 200. Oiga, pero es que no mal... ¡Ah, presta! ¿Qué? ¿Qué? Oiga, bájase, oiga. Oiga, oiga, bájase, oiga. Bájase, bájase de ahí. ¿Eh? Bájase de ahí, oiga. ¿Cuánto va a ser, oiga? 20 pesos. Está el kilo en 20. Sí. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Así no. Con la mente, con la... Apriétamelo, apriétamelo. ¿Cuánto fue? 20 pesos. 20. ¿Te pagó con 200? Sí. 20 menos 200. 200 menos 20. Son... Pero, ¿en cuántos días el kilo? En 20 pesos. Ah, sí, pero... A la riscuada. Multiplio todo por dos. No, así está bien, bájase. No, así está bien, oiga, tenga. Gracias. No, anda, le sobra. Le sobran 500. Tenga. Gracias. Ándale, sí. Ay, bájase, tú estás bien menso. Tú ni sabes. Hombre, estás bien burro, la gente. Ya menos te hacía el menso. Sí, es cierto. Ya menos me hacía el menso. ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, ¿qué onda, carnal? No, hombre, me estoy ya comiendo aquí un confleicito, carnal. No, hombre, está bien bueno. Sí, sí, no, pero ¿por qué con la pala? Ah, no. Dame, carnal, lo que pasa es que... Dame, como no hay cucharas limpias, carnal. Y me dio huevo a lavar una. Hombre, agarré esta en el patio. Estoy bien inteligente, va. Esa es la pala que usamos para limpiar la caca del perro. No, carnal, es la otra. Es la otra. No, bro, no tenemos otra. ¿No es la otra? Esa es la única pala que tenemos. Ay, no manches, bro, ya me lo acabé. ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedes? Ah, no, hombre. No, mira, préstamelo. Es así, mira. Es así, así, con ganas. No, me echéle más jabón a esto para que hagas espuma. ¿Qué? Me echéle jabón. No, no, vato. Es para que queden más blancos. Es para que queden más limpios. Así, vato. Mira, con ganas. Así. Así. Acabo de quedarnos bien blancos, carnal. Pero, pero, se despintaron todos. ¿Qué? Mi tenis. ¿Qué? Murió, vato, loco. ¿Qué? No, 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 no. No, así no. Ajá. Préntamelo, préntamelo. No, no, no. Es así, mira, checa. Es así. ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Y por qué así? Es que esa es la manera correcta de echar agua. ¿No has visto así las máquinas? Que así le hacen cuando están regando el zacate. O sea, esa es la manera correcta. Ah, sí es cierto, bro. Ah, con ganas. Ya es la última. No, 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 no. No, no, así no es. Préntamela. ¿Qué? Préntamela. Mira, checa. Checa, la agarras así, carnal. Y luego la haces así. ¿Qué? No, 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 no. Oh, que ando con ganas. Ay, bro, te ayudo. ¿Te ayudo? No, no, bro, no, así está bien. Ándale, bro, no tengo nada que hacer. No, bro, así, así está bien, así puedo. Ándale. Ándale. Bueno, está bien, morotén. Sí, sí, sí. Pero píntale bien. No, sí, sí, no, morita, mira. Ahorita va a quedar bien con ganas. Ah, no manches. Mira. No, hombre, la funda. ¿Qué? Oh, no, para mi celular, es la que andaba buscando. Pero tú ni siquiera tienes celular. No, sí, compré uno en el Oxxo. ¿Qué? No, hombre, vato, loco. Hombre, no manches. Eh, bro. ¿Qué? Ey, ya viste quién está ahí, carnal. Ah, sí, bro, ya vi. No, hombre, carnal, no, hombre, no te muevas, carnal. ¿Qué? No, hombre, no te muevas, carnal, no te muevas. Bro, pero ni siquiera son los originales. No, no, no te muevas, carnal. No te muevas, carnal, no te muevas. No te muevas. ¿Qué? Que no te muevas, vato. Buenas tardes, hija. Buenas tardes. Me vendé una máscara. ¿Una qué? Una máscara. Ah, una máscara. Sí. Ah, sí, sí, sí. Aquí están. Hombre, están bien chidas. A ver. Ah, está en la obra bien feo. A ver. Oh, no, hombre. Para conseguir morrita. ¿Qué tal se me ve? Ah, pues, como estabas antes, si te ves mucho, mucho más guapo. Soy un galer. ¿Cuánto? ¿Cuánto por la máscara? Ah, pues, vara, 50 pesos nada más. Oh, hombre, no, 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 manches. Oh, no, no. Bueno, mejor en otra ocasión. ¿Qué? Ah, eh, eh, pero ¿y la máscara? Dámela. No, ya, ya me la quité. Ah, chis, pero ahí la tienes puesta. Dame la máscara. No, no, ya me la quité. ¡La máscara! ¿Qué? ¡La máscara! ¿Qué? ¡Eh, muere, vato loco! ¡Eh, carnal! Yo quiero grabar videos como los del Mr. Bias, carnal. Hombre, ese vato tiene un chorro de visitas, carnal. Ah, sí es cierto, bro. Bro, pero es que él regala carros, bro. Regala casas. Regala mucho dinero. Y tú le tienes que ir para comprárselos a ti, bro. Mira, eso lo pintaste con lata. Ah, pues sí, carnal. Pero yo les ofrezco mi amistad, carnal. Es más valioso. ¿Tú qué prefieres? ¿Que alguien te regale una casa, carnal? ¿O que alguien te dé la amistad? No, bro, pues que alguien me regale una casa. No, pues sí, yo también. ¿Qué? ¿Qué? Murió, vato loco. Ahí está, mira nomás. ¿Qué? No, me iba quedando, mira. ¿Qué? Ahí nomás quedó, carnalito. Mira, guacha. Mira. No, hombre, ¿por qué andas comprando? Mira. No, hombre, carnal. No, que voy a ir con los compas. No, hombre, que voy a ir con unas morritas. No, hombre, carnal. Que voy a ir a una boda, a una quinceñera. Que voy a ir a jugar fútbol, carnal. No, hombre, carnal. Mira. ¿Qué? Quedaron con ganas, va. Te pintan los tuyos. ¿O qué? Oye, carnal. Ey, ¿lo viste a mis pedacitos? ¿Te pasa mucho? ¿Qué? Hola, segundo C. Disculpad por la tardanza, ¿eh? No te preocupes, profe. Es que he tenido revisión médica. Análisis de sangre. Bueno, bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis? Ah, el profesor es tonto. Ah, bueno, muy bien, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable de los hechos, no nos vamos. El profesor, pero no es justo porque... No, 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 Lucía, no. No nos vamos al recreo. Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris. Así que venga, ¿quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido. Cada diez segundos que no salga el culpable, cinco minutos más sin recreo. ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo. Yo creo que ha sido Rulas. ¡Me ha traído que aburrimiento! ¡No! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? ¡Ah, Raúl! Muy bien, qué sorpresa. Venga, vamos fuera a hablar. Sí, sí, hermano, tira, tira para afuera, que a lo mejor hasta te enchufo. Eh, Raúl, ¿o te parece normal el comportamiento que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano, lo primero. Yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes. Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy. ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¡Que te enchufo de aquí! Eh, no, no, hombre, tampoco es para ponerse así, Raúl, Rulas. ¡Que te enchufo! Tranquila, tranquila. Cuando meriendas en el colegio... ¡Qué rico! Chope con pimientos. ¡Dame un poco! Eh, en plan, pues no te lo voy a dar, ¿eh? ¡Por favor, Arturo, dame un poco! Es que a ver, a mí no me gusta que me muerda en el bocadillo con toda la saliva y... ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Pues que caiga un chaparrón! ¿Qué? ¡No sé! ¡Pero dame un poco de chope, jolín! ¡Que no! ¡Ay, mi libro! ¡Pero tú eres tonto o algo, profe! Arturo y Javier, ¿se puede saber qué está pasando? ¡Pues que Arturo no me quiere dar su bocata de chope con pimientos! ¡Arturo, ¿por qué no compartes la comida con tus compañeros? ¡Pero que, en plan, el chope de pimientos es mío! ¡Arturo, que me des chope! ¡Que no! ¡Pues te cojo el bocata y me lo como! ¡Eh, mi chope! ¡Ja, ja, ja! Niños de antes, haciendo un directo. ¡Hola! ¡Qué vergüenza! ¡Gonsa! ¿Qué? ¡Hay dos personas! ¡Ostras! Pero quizá que no salimos los dos. ¡Hola! Yo me llamo Gonza. Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis. Y somos... ¡Influencers! ¡Choco, chocolada! ¡Choco, chocotete! Y bueno, pues eso, entonces... ¡Nos están insultando, Gonza! ¡Quitalo! ¡A mí me da miedo! ¡Me voy a chivar a nuestras madres, para que sepas! ¡Eso! ¿Cómo se quita? ¡Al botón! Niños de ahora, haciendo un directo. Así es el barrio, una maldita locura. Siempre hay algún borracho remontando en la basura. Dale un poco, tú. ¡Hola, Martina! ¿Qué pasa, Kevin, hermanito? Joder, a Martina, ¿no? Está guapa, tú. ¡Martinuki! Martina, Martina. Mira lo que haces hacer, Martinuki. ¡Madre, tú! Tú, Cristian, nos echamos unos bailecitos aquí para la gente del directo. Tú. ¡Cristian, es para aquí, ¿no? ¡No cae, no cae, no cae! A ver, te vais a flipar, tú. El bailecito del tren y truco. Un, dos, tres, sí. Trigui, trigui, truco, 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 truco. Jonathan, punto 26, que bailamos mazo de mal, tú. ¿Cómo que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¡Háganle, no hagas chupes! ¿Qué? ¡Háganle, no hagas chupes! Cuando le suena el teléfono al profesor, entonces, la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor, los móviles en silencio. Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Eh, ah, ah, sí es el mío. ¿Dónde está? ¡Madre, tú, qué temazo! ¡Ya ves! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Todo lo justo! ¡Aquí, aquí está! ¡Por favor! Silencio, que voy a responder la llamada. ¿Diga? Sí, hermano, ¿y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, truco, yo soy el rula, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos. ¡Oh, lo que le ha dicho! ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, truco? ¿Qué quieres, que te enchupe o qué? ¡No, no, no, no! Ahora te llamo. ¡Paula, apunta a quién habla en la pizarra! ¿Verdad? Cuando comes con el novio de tu abuela. ¡Mamá! ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos. Muy tu pega, mi niña, muy tu pega. Ay, mamá, me está dando mucho asco, ¿eh? ¡Cara y come, Javi! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Mamá! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor. Y mamá, te lo vuelvo a repetir. Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti. ¿Tú crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Niños de antes, en un cumpleaños! ¡Es el cumple de Rubén! ¡Es el cumple de Rubén! ¡Es mi cumple! ¡Muchas felicidades, Rubén! ¡Muchas gracias, Gonza! ¡De nada! ¡Casi se me escapa el lobo! ¡Por cierto, y mi tarta! ¡Es... eh! ¡Alba! ¡Es verdad! ¡Mamá la tarta! ¡Bueno, bueno! ¡Mirad la tartuca que yo os traigo! ¡Hala, qué pedazo de tarta! ¡Sopla, Rubén! ¡Sopla! ¡Bien! ¡Wow, Rubén! ¡Niños de ahora, en un cumpleaños! ¡Hermanito, que es tu cumple! ¡Ya ves, rulas, hermanito! ¡13 añacos, tío! ¡Hermano, esto hay que celebrarlo, jurao! ¡Cubatita, cachimita! ¡Tú sí que sabes, hermanito! ¡Eh, tú y si montamos un fiestorro! ¡Eh! ¡Te lo juro, hermano! ¡Te voy a montar un fiestorro de la pera! ¡Ay, ay! ¡Esa es mi rulita! ¡Espera, espera! ¡Voy a hacer una historia para avisar a los chavalucos del fiestorro! ¡Con los guantes negros de Nike! ¡Ay, con las Air Force One, negras! ¡Si no! ¡Eh! ¡Aquí está la... ¡Rulos! ¡Eh, Rulos Tronco! ¡Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? ¡Ah, lo siento, Kari! ¡Es que me estaba echando la cachimita con la Jessica! ¡Ya, tronco a la cachimita! ¡Pero es que ya no has tardado en nuestra primera cita, ¿sabes? ¡Eh, Kari! ¡Eso no es una cita! Bueno, a ver, cita, cita. Nos estamos conociendo, ¿sabes? Que me he puesto corbata. ¡He puesto hasta velas, hermana! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, que hay de cenar, porque... Me estoy cagando de hambre. ¡Eh! ¡¿Cómo vas a flipar, hermana?! ¡Te he hecho la piseleada en la casa! ¡Fran fuera de la parrilla! ¡Pilla, pilla! ¡Ay, pero, Lulas! ¡Ese está un poco... ...tiezo, ¿no? ¡Eh, sí, sí, pero eso no pasa nada, hermana mía! ¡Lo raspa así un poco con el cuchillo! ¡Raspa que te raspa! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡El tenedor! ¡Ahí va! ¡Rulos, que te vayas, Rulos! ¡Eh, tronco, Lulas! ¡La foto de limón, tío! ¡Ten cuidado, tronca, ¿sabes? Bueno, bueno, mejor la Frankfurt la dejamos por otra vía. Mejor no cenamos estos ganchitos que están de locos. ¡Eh, ve! Bueno, a ver, yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Cuando vas a un restaurante con tu hermano... ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale, vale, caballero, caballero, caballero! Disculpad, hay que te matas, cielo. ¿Qué vais a querer? Yo voy a querer una ración de espaguetis. Yo también. Tú también, sí. ¿Dos? ¿Tomate? ¿Eh? Que si queréis tomate con los espagosos, espaguetis. Ah, sí, sí. Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias. No te ha dado nada, ¿eh? A ver, un so... Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate. Así que os toca pelearos. Ah, pues para mí. No, porque yo lo he pedido antes. Ya, pero yo lo he pensado antes. Ya, yo lo he solido antes. Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está. Bueno, vale. Vale. Venga, perfecto. Venga, por los espaguetis con tomate. Aquí os traigo los espaguetis. ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¿Podéis estaros quietos con los macarrones? Vale, de aquí para allá es mío. De aquí para allá es mío. No, no, no. Pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya. Pero a esta no quiero que sea la mía. Madre mía, qué vergüenza, por favor. Cuando pierdes a tu madre. Oye, mamá. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, niño? ¿Te has perdido? Sí, no encuentro a mis padres. Tranquilo, hombre, tranquilo. Vámonos a ver. Yo te voy a ayudar a encontrar a tus padres, ¿vale? Vámonos a ver. ¿Tú dónde vives? Con mis padres. Eh, muy bien. ¿Y dónde viven tus padres? Pues conmigo, en mi casa. Contigo, ¿no? Muy bien, eso ya lo entuía. Vale, ¿y dónde está tu casa? Eh, mi casa está junto a la casa de mi vecino. Eh, sí. Muy bien. ¿Y dónde viven tus vecinos? Uf, es que si te lo digo no me vas a creer, ¿eh? A ver, dime. Al lado de mi casa. Pero bueno, vamos a ver, niño. ¿Tú crees que vamos a tirar al cuerpo de seguridad al aire? Que te meto un porrazo, ¿eh? Mira, mi madre. ¿A quién vas a darte un porrazo? Eh, no, no, señora, señora. Una broma, era una broma. Señora, una bromilla. Pues a mí no me ha sonado mucho a broma, ¿eh? Hombre, no. ¿Cómo le voy a meter un porrazo a un niño? Que no, hombre, que no. ¡Mira, ya me has calentado! Niñas de antes, desayunando. Buenos días, mamá. Hola, cariño. ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida. Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la carito, zumito y cereales. ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami. De nada, cariño. ¡Ahí va! La caja de los cereales tiene juegos por detrás. Mi niño, ¿cómo juega por la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando. ¡Eh, un día por la mañana, family! ¡Tú, mamá, escúchame, me haces el desayuno y ya! ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? ¡Tú, mamá, has jurado que no me rellen más, tía! ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben ingresos como tú. ¡Oh! ¡Vale, vale! Los tienes ahí preparados desde hace una hora, Carlos. ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano. ¿Pero qué mierda es esta? ¡Oh! ¡Carlos, me has lanzado la banana! ¡No, tronco, que estás todo el día con los platanitos, tronca! Estoy harto ya, joven. Cinco maneras de robar en la calle. Punto número uno. Cuando veáis una vieja... ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! Los de la primera fila, copiando en un examen. ¡Chist! Javier, no estarás copieteando en el examen. ¡Eh, no! Javier, dame la chuleta. ¡No, por favor! Javier, dame el chuletón. Los de la última fila, copiando en un examen. Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera. Ahora sí. ¡Uf! Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7. Espera, Javi, que yo lo busco. ¡Oye, Siri! ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760. ¡1760! ¡Ah, vale, vale, vale! De locos. ¿En qué año te lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? ¡1760! Vale, gracias. Cuando el profesor da las notas finales... Buenos días, segundo C. Como bien sabréis, el curso escolar se acaba ya. Finaliza. Y por tanto, es hora de entregar las notas finales. ¡Qué nervios! Sí, Santiago, qué nervios, ¿no? Verás cuando te dé la nota. Ahí sí que te vas a poner nervioso. Vamos con el primer afortunado. Javier Espinosa Domingo. Javier, ¿no has trabajado durante este curso? Ya, 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 pero es que no, pero... ¡Te callas! Tienes un 4. Así que nos vemos en septiembre. ¡Dueña Paula Chamorro! Aquí, profe, aquí. Paulita, ¿qué ha pasado este año, Paulita? Eh, bueno, es que he tenido mucho estrés este año. Estrés es el que me da a mí al verte esa cara que tienes. ¡Paula! Pero bueno, ¿quién es el próximo de la lista? ¡Raúl! ¡Sí! ¡Rulas, hermano! ¡Rulas! Bueno, el Rulas. Buen nombre. ¿Cómo que vaya el nombre, hermano? ¡Te, que te enchufo! A ti sí que te voy a enchufar yo, con el pedazo de cero que has sacado. ¡Anda, tira! ¡Astras, hermano! ¡Que se acabe un cero! ¡Serapio! Vamos a suponer que yo te creo. Porque no creo que sea verdad. Corazón. ¡Aaah! ¡La concha! Quiero intentar eso, pero con esto. Estoy cansado que la gente me diga que si me peino el pelo me va a quedar mejor. ¡No, mi amor, no! En este video te lo voy a mostrar, porque me queda para el reverendo culo. Mirá, ahora vas a ver cómo me queda. Me estoy sacando todos los pelos. ¡Ay, pero qué lindo que me quedó! Parece que me pisaron tres camiones. Che, ¿no tenés otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo. ¡Mirá el tamaño de esto! ¡No me sacó un choto! ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del vinodoro. ¿Del bidé? No sé cómo por onda se llama. Martín, me estás jodiendo que te secaste con eso. No, ¿qué tiene? Ah, ¿pensaste que me iba a golpear? No, querida, no hago ese tipo de videos. Mirá, ¿te gusta? Sí, es un sol. ¿Está lindo o no? ¡Ay, mirá! Hice una florcita. ¡Qué tierno! ¿Te gusta mi barco? Mira, ¿te gusta? Es plantón, le pongo esponja. Yo hice una maceta. Ah, está linda. ¿Vos tomaste clases? Uno, azul. No juego más. No, yo no juego más. ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Ya hace basura. Me cortaron la luz en mi casa. No sé que están arreglando algo, no sé qué concha están arreglando. Pero como no tengo internet y como no tengo nada, estoy muy aburrido. Así que como estoy aburrido, voy a asustar a mi hermana. Igual no sé por qué hago este video, porque nunca se asusta. Tipo, mi hermana no se asusta por un choto. Me voy a pintar toda la cara de Violeta. Igual ya con ver esta cara ya creo que se va a morir del infarto, pero no importa. Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan, el de Monster Inc. ¡Viole! ¡Viole! Vini, ayúdame, porfis. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, estás en llamada! ¡No, no! ¡Soy acá! Ay, ahora todo el colegio me veo así. ¿Cuánto apostamos? Nos hacemos un tatuaje. ¡Perfecto, dale! ¡Apostamos! ¡Y sí! Así hacemos el juego más picante. Bueno, el que pierda, compra unas zapatillas para el otro. Va, va, genial. ¡Gané! ¡Ay, no! Dama, pero te digo que los mosquitos sí polinizan. ¿Pero cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas. ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá, me pica el culo. Listo, genial. A ver, búscalo. ¿Viste? ¡Epi, cálculo! ¡Mati! 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 Y ya te escuché, pelotudo. ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables. ¡Y qué calor! Ay, boludo, me muero. Ay, me muero, me muero. Ay, me siento muy mal. Hace mucho calor. Para, ese no es Manu Río. ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo. Ah, no va a tocar el tambor. Ah, desayunaste, payaso. Ay, me derrito. Tremendo bombón se derrite. Ay, amiga, no puedo. Estoy en Nueva York ahora. Después hablamos. Ahí voy, amiga. Ayer hice este video que tuvo 20 millones de visitas. Así que hoy lo vamos a hacer, pero con este bidón. Este es más grande, como mi culo. Bueno, ahí va. Creo que lo probaré ahora. Creo que lo probaré ahora. Te aconsejo que no lo hagas porque hay una o dos cosas que... Te aconsejo que no lo hagas porque hay una o dos cosas. Yo tengo el récord mundial en Mascar. No le temo a nada. Yo tengo el récord mundial en Mascar. No le temo a nada. ¿Qué tal está, hija? ¿Qué tal está, hija? Ah. Sí, no, no. No. ¡Ah! Acá no pasó nada. Ok. Esto, cachita la boca. Dios. Violeta, vení. Dios. Dios. Todo mal, me salió. Todo mal. Ay, ay, araña. Bueno, chicos, vamos a empezar con la clase. Como les digo siempre, prendan las cámaras, por favor. Charly, ¿estás ahí? Prende la cámara. Un momento, por favor. Bueno, está bien. Mientras se cambia, Charly, o sea, lo que está haciendo, Tana, mi amiguita, ¿cómo estás? Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco. Si te caigo bien o te caigo mal, realmente no me importa. Bueno, ¿y payasito? ¿Todo bien? Mati, un hombre me dijo que si yo le daba la contraseña al banco me iba a dar un juguete. ¿Cómo? ¿Dónde está el hombre? Por allá. Pero, ¿cómo te va a decir eso? Ahora voy a hablar con él. Ya vuelvo. ¿Cómo te va a decir eso? Loli, no sabés lo que acabo de conseguir. Acabo de encontrar esto, que es un inflable para la pileta. Así que lo voy a inflar. Creo que está más pinchado que mi culo. Lo voy a inflar y voy a tratar de usarlo. ¿Cómo mierda se pone esto? Esto no infla un choto. Siempre me dio curiosidad de si inflo mucho en inflable, explotará. Si llegamos a 200.000 likes en este video, trato de explotar esto inflándolo mucho. Sigo el momento de probar mi barquito. Ay, no se me va el barco. Ay, me estoy mojando. Hola, chicos. Me voy a parar. Barco de mierda. Ay, perdón, papi. Ahora vas a prender. Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene. Es lo mismo, es la misma comidita. Voy a masticar así, está rico. Papi, tengo sed. ¿Qué? Tengo sed. Toma, toma un sorbo y déjalo por ahí. 1.700 pesos. ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos. Dámelo. Papi, ya no me queda papel de baño. Usa la mano, nene. Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo. ¿Queré un vino? Ayer estaba viendo las grabaciones que grabó la cámara de mi cocina y vimos algo súper extraño pasando por la cámara que literalmente no sabemos qué es. Por favor, si le tienen miedo a estas cosas, váyanse, sigan pasando el video porque literalmente no tenemos explicación de lo que acabamos de ver. Caras de gente. ¿Vos viste a la persona que estaba en la pileta? Sí. No, mira, tan bomba. Yo no puedo creer cómo una persona puede ser tan... Ay, amigo, ¿está bien? Anda a buscar a tu papá o a tu mamá que le tengo que decir algo. Dale, anda, yo te espero, ¿eh? Tranqui. Dale, anda, dale. Ah, hola mamá, hola papá, ¿cómo están? Bueno, nada, les quería contar un poquito que su hijo o su hija no le dio like a este video. Y si no le da like a este video, le voy a romper la... Pero lo que hiciste era rápido. A veces me reviento todos los roclios en la jeta. Bueno, dale, metele mecha. Fijal. Vamos. 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 Bien.